Actualmente, Ibai Ondo acoge a una treintena de chavales distribuidos en cinco módulos distintos. Tenemos la oportunidad de hablar con algunos de ellos, para saber qué les ha traído hasta aquí y cómo ven la vida entre estas paredes. También conocemos la historia de otro joven, condicionada igualmente por una infancia terrible. Maro presenció episodios de violencia de género en casa, que le empujaron a huir con tan solo nueve años. Hoy, con 19, recuerda así aquellos días que marcaron su vida. ¿Cómo dirías que ha sido tu vida, Maro? Muy dura. He tenido problemas con mi familia, además con mi padre. ¿Recuerdas tu infancia en Marruecos? Difícil, estabas en la calle. Sí. ¿Por qué? Mi padre siempre tenía problemas con mi familia. Yo he tenido que agredirle. Hay problemas de agresiones en casa. Tu padre agredía a tu madre. Sí. ¿Cuándo decides venir de Marruecos aquí? De catorce. ¿Con catorce años? Sí. ¿Has estado viviendo en Bilbao? Sí. ¿Y cómo era tu vida en Bilbao? Estuve tres meses en la calle antes de entrar al centro de deportación. Y de ahí he salido, he empezado a robar y a hacer cosas. ¿Por qué estás aquí? Por delitos que he comido. De robar, de violencia. Agredir, peleas, estas cosas. ¿Has pasado por diferentes centros? Sí. Tres centros de... Estuvo en Irlanda, Orribare, en Orgosto, en El Bayondo. Centros de justicia. Y además estuvo en Amorbetta, en Ordoña. Centros de deportación. Cinco. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en estos centros? La verdad, el primero es, los centros de justicia me cuesta mucho. Agredir, insultar a los educadores, portar mal. Pero, por la experiencia, he aprendido muchas cosas. ¿Y cómo has aprendido a que no tienes que relacionarte con tus compañeros, con los educadores, a través de la violencia? Damos actividades, cómo tenemos que portar con la gente. No siempre tienes que sacar la violencia. Hay cosas como perder las cosas. La situación de Maro es distinta. Su familia vive en Almería y él tiene una carta de trabajo para ir con ellos. Pero, de momento, prefiere aguantar en Zumárraga porque no se ve con fuerzas para salir del centro. ¿Y qué es lo más duro de estar aquí? No salir. Hay muchas normas. ¿Qué es lo que más echas de menos? A mi familia. Y a mi madre, mucho. ¿Cuánto hace que no ves a tu madre? Cinco años, seis. ¿Y has hablado con ella? ¿Le has contado en qué situación estás? Sí, y ella sabe que estoy aquí. Me han dicho que tienes que portarte bien y uno no hace todo tu dinero de robar. ¿Porque tú le mandabas dinero a tu madre? Sí. ¿Y tu madre te ha dicho que no quiere dinero robado? No. ¿Eso para ti tiene que ser importante? Sí, pero antes ya no sabía. Pero cuando he contado la verdad, me han dicho que ya no quiere. No, he robado por ayudar a mi familia y cuando he estado drogando también por la droga. Pero luego cuando me han dicho que me mandara esto, yo también estoy aquí, me da pensamiento que robar no sirve para nada. ¿Desde muy joven has consumido drogas? Sí. De todo. ¿Y por qué necesitas drogarte? Antes estaba drogando para olvidar las cosas que he visto. Pero luego he ganchado en la droga. ¿Y no crees que tus amigos te podrían ayudar? No. No. Todos se roban, no tienen solución. La gente vive abajo de puentes, duerme abajo de puentes, hay gente que duerme en suelo, con cartón. ¿Crees que vas a volver a robar? Esto que estoy preguntando a mí todos los días, en el cuarto, cuando estoy en el cuarto, me pregunto a mí mismo. Si cuando salgo de aquí, si me voy a robar. La verdad no te puedo decir no, porque no sé, depende de la vida que me voy a tener fuera. Y no tienes nada, ¿qué te vas a hacer? Esto es el problema. Pero yo estoy puesto que no hacerlo otra vez. Y no quiero. El proceso de justicia restaurativa busca que los chavales y chavalas reflexionen sobre sus actos y las víctimas que provocaron. Cuando me duermo me salen pesadillas de estos, de gente que he hecho daño a la gente. Has hecho mucho daño a la gente. Sí. ¿Y cómo podrías reparar ese daño? No hacer cosas de estos más, vivir como gente normal.